Buenos días amigos televidentes, les cuento, esta chontaleña está en tierras de Masaya y es que me encanta porque estoy en Dulcería Freddy Chávez Vamos a estar hablando con Don Freddy porque él ya está listísimo para degustarnos con ese delicioso almíbar Que por acá por supuesto ya tenemos una muestra de todo lo que Dulcería Freddy Chávez les ofrece a todos ustedes Así que pendientes porque dice Don Freddy que nos va a revelar ese secreto de ese almíbar tan delicioso ¿Cómo está Don Freddy? Muchísimas gracias por recibirnos acá en Dulcería Freddy Chávez Bueno, primeramente pues muchas gracias a ustedes por venirnos y dar el espacio para venir y compartir esta receta El cual se degusta ahorita en lo que es Semana Santa como es el riquísimo almíbar que se compone de jocote, mango, grosea, papaya, clavo de olor, dulce Y mucho amor para sacar la calidad y el sabor que se caracteriza a Dulcería Freddy Chávez por cada producto que elaboramos Claro que sí Don Freddy, así como usted amigo televidente está observando, nosotros estamos aquí, ya mis ojos están degustando Así solo con la mirada por el momento porque muchísimos colores, me encanta ver la variedad que en Dulcería Freddy Chávez le ofrecen durante todo el año Y justamente ahorita que ya viene temporada de Semana Santa, ese almíbar tradicional que no puede faltar Me encanta muchísimo que ustedes también están rescatando estas tradiciones porque a veces como que se nos va Y lo del almíbar es algo que nos enseñaron nuestras abuelitas y que cada una con su receta, verdad, se diferencia Pero acá en Dulcería Freddy Chávez venden ese delicioso almíbar que usted no se puede perder Y por supuesto nosotros ya estuvimos viendo todo este proceso Cuéntenos Don Freddy, más o menos ustedes cuánto tiempo tardan para elaborar este almíbar Bueno, dependiendo de la cantidad, verás, algo que requerimos en el día Nosotros nos damos a la tarea de entrar a lo que es a las 6 de la mañana a buscar los productos El cual se va a elaborar el almíbar Y depende de la cantidad, el tiempo que se le va a dar de juego En este caso serían para 100 libras, un ejemplo, un perón dilata más o menos como una 8 horas de juego Alistar la fruta y todo eso lleva más o menos como una 2 horas con dos ayudantes Y para lo que es la elaboración y el cocimiento y después de gustar el almíbar Viene más o menos un tiempo de 5 o 6 horas que se le da Esto es para que las frutas se vengan y se logren introducir la miel a través de ello Y darle ese toque mágico que nosotros siempre le damos a nuestros productos Y así poder decirle al cliente Esto es por lo que usted pagó, esto es lo que le entregamos Usted nos dirá cómo está, gracias a Dios Cada que damos a probar nuestros productos Siempre hemos tenido una respuesta positiva Riquísimo, delicioso, único En su punto Y eso nos llena de orgullo a nosotros como masaya, como emprendedor Como la dulcería que más ha venido a surtir la variedad de esas recetas que tanto se habían perdido a través de los años Aquí contamos con 57 productos, entre ellos lo que es el almíbar Que es el manjar ahorita de esta cuaresma que se nos avecina También tenemos la cajita de leche, el manjar, el requesón, la papaya en miel, grosea, ayote, gopio, nancite, coyol en miel, piña Tenemos toronja, tenemos icaco Que es una delicia también, bastante comercializado por nosotros aquí Y que el cliente siempre viene y lo primero que queda viendo es icaco Ya cuando se detiene y comienza a ver el resto Yo me lo llevo, aunque sea un poquito de todo Y es allí la satisfacción de nosotros Al oír decir al cliente que riquísimo se ve todo Y al probarlo ya ni se diga Los halagos que tenemos por nuestros productos Y eso nos llena de orgullo A seguir trabajando, a seguir creciendo Y siendo siempre un punto de referencia aquí Como una de las dulcerías más completas a nivel nacional Claro que sí Y definitivamente que Dulcería Freddy Chávez Ya es una dulcería bastante conocida Tanto por su calidad y precio Porque eso es muy importante No solamente tienen esos productos riquísimos Sino que también a excelente precio Y además muchísimos trabajadores Esto permite que la economía de Nicaragua siga creciendo Y Don Freddy me comentaba también detrás de cámara Que esto es un trabajo muy bonito que vienen realizando Con un grupo de trabajos Ya van por el quinto puesto que van a abrir Acá en Nicaragua Y me gustaría también que hablemos acerca Como no nos desviemos del tema Que yo me emociono, ¿verdad? Con lo del almíbar, Don Freddy Muchísimas personas a veces dicen Ok, yo no hago almíbar Porque es que no sé cómo dejarlo en su punto ¿Cómo sé yo cuando la fruta ya está bien cocida? Eso también es una pregunta Yo nunca he hecho almíbar, Don Freddy ¿Qué me aconseja? Como novata que soy Bueno, que se venga aquí donde nosotros Para que lleve exactamente la receta tal y como es Y así poder decir Sí, realmente es Aparte del trabajo que tiene Es una satisfacción De venir y decir Uno saqué el producto como realmente es Como yo deseo hallarlo Y comerlo el producto Es por algo que nosotros hemos venido Dándole ese toque porque nosotros nos sentimos En el punto de que el cliente viene Y yo quiero este producto así Entonces nosotros lo probamos Y decimos Este es lo que quiere el cliente Este es lo que como cliente me gustaría Degustar Y es aquí donde yo le digo Venga Aprendamos junto aquí Porque aquí en la vida siempre es aprender No es que ya sabemos todo Es simplemente venir a aprender Por ejemplo tenemos lo que es el bocote Siempre se debe pasar por agua tibia Esto es para quitarle Como usted sabe viene transportándose los microbios Parte del higiene Lo que es la papaya igual También debemos venir y lavarlas con sal Para quitarle también todo eso Se le echa cloro Para que el producto siempre salga De primera lo que es la grosea También se pasa por agua tibia Es más que todo es la higiene Que tiene que tener en el producto Y sobre todo el amor que le va a poner Para venir y decir Este es el producto Que mi cliente demanda Este es el producto que yo le ofrezco Es allí donde decimos nosotros Denos el lugar que usted nos quiera dar Nosotros cumplimos con darle a su paladar Lo que usted necesita Que delicioso don Freddy Y entonces usted nos comenta Una de las cosas principales Es no olvidar lavar todas las cosas Que vamos a ocupar en nuestro almíbar Hay muchísimas personas que por ejemplo Deciden no echarle papaya al almíbar Porque quizás no le gusta Y pues eso ya va dependiendo De cada persona Pero una vez que seleccionamos Ok, por ejemplo El almíbar ideal para mi sería Jocote Mango, me encanta el mango El mango también me gustaría Echarle piña Y... ¿Cómo es esta? Canela Esta de acá don Freddy Esta de acá es torona Excelente Yo solo por la cara No recordaba Pero ese sería para mi Un almíbar delicioso Que quizás hace falta muchísimo De los ingredientes Que ya vienen En la receta original No, en la de la abuelita En la de la tatarabuela Pero cada quien con su forma Puede hacer su almíbar Entonces una vez seleccionados Estos productos Los lavamos ¿Verdad? ¿Y cómo es eso El jocote Don Freddy Los echamos ahí A la paila A cocer Usted ya nos decía No, se puede Digamos que Para cuando le digo yo Enjuagar con agua tibia Es por ejemplo El agua que hacemos El café Que ellos pasen Para matar Los microbios Que tiene la fruta Es más que todo Para que vaya limpio Ellos con la calidad Que requiere el producto Para darle ese sabor Se le puede echar Grosea Se le puede echar Coco Se le puede echar Tamarindo Papaya Mango Marañón Son productos Que lleva La receta original Del almíbar Nosotros aquí Tenemos de dos Tenemos una Que hacemos con dulce Y una que hacemos Con azúcar Que es una amarillita La que es con dulce Es la que más demanda tiene Porque son las recetas Que nos dejaron Nuestros abuelitos La gente que viene Buscando de afuera Es almíbar Riquísima Cuando yo me fui Mi abuelita me tenía esto Y ella no lo aprueba No es igual Vengan aquí A la dulcería Freddy Chávez Y aquí tenemos La receta Ya que nos dejaron Nuestro abuelito Y es la que venimos Nosotros rescatando Todos los productos Que se han perdido Por ejemplo La cajeta de frijol Que para esta temporada Bastante se cotiza Lo que es el alpinique También que se degusta Con pinol blanco Son recetas Que meramente Que no 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 Buscan dulcería Como Buscar Como revivir Esa Esa Creencia Esa Costumbre Aquí en dulcería Freddy Chávez Puede venir Con 57 productos Y se va a dar gusto Desde entrada Cuando viene Porque viene entrando Y le decimos Buenas tardes Buenos días De guste Este es lo que le ofrecemos Ese carisma Que nos caracteriza Y la calidad Y sobre todo Los precios Porque nosotros No tenemos intermediarios Somos productores directos Del productor Al consumidor Excelente Mire aquí Usted me ve Arrugando los ojos Y es que Es algo que ya Don Freddy Toda la gente de aquí Está acostumbrada Es por el humo Porque estamos En el mero taller Y por ahí También pudimos apreciar Don Freddy Como tienen ustedes Trabajadores Y todos son hombres Estos Estos hombres pilas puestas Por ahí me están viendo Estos hombres pilas puestas Y me encanta Porque Muchísimas veces Tenemos el concepto De que es la mujer La que le da el toque Y cuando la gente Lo prueba Dice Que rica esta cajeta Y es que La elaboró Un caballero Y ustedes acá En el taller A excepción de su esposa Que también una mujer Ahí que la estuvimos Viendo en acción La mayoría son hombres ¿Verdad? Sí, así es Pero Nunca debe faltar También Esa presencia De una mujer Porque Es más que todo Una combinación Una química Que debe de haber Y Ella es la que está Cargo aquí Los trabajadores Son más que todo De apoyo a ella Y también Le da el punto Igual que yo Le doy a los productos Si miran ahí A ellos Son seis personas Las que están En los puestos Donde tenemos nosotros Ahí donde está La Tama Ofertando los productos O sea que Nosotros siempre Necesitamos De una dama Para venir Elaborar Nuestro dulce Comercializarlo Ofertarlo Es una Unión mutua Que debe de haber Entre varón Y mujer Porque sin Una mujer No somos nada Así es Me encanta Ese comentario Le doy 100 a su comentario Mire don Freddy Nosotros Me gustaría Que le dé A usted Algunas recomendaciones Generales Porque nuestros amigos Seguro ya andan Buscando como Cotizar las frutas Andan viendo De que manera Van a hacer Ese delicioso Almíbar tradicional Para esta Semana Santa Entonces yo quiero Que usted Que sepan Que nuestros amigos De toda Nicaragua Sepan Cuál es ese Toquecito Ese toquecito Especial Que le da Don Freddy Esas recomendaciones Para que el almíbar Te quede delicioso Como yo le decía Uno de mis temores Por ejemplo Si hago almíbar Es pensar Pero como sé Ya cuando el jocote Está en su estado Perfecto Para que ya pueda Yo retirar El almíbar Del fuego Bueno Aparte de De venir Y saber El punto exacto De la cantidad De que quiere hacer Si tiene Tequio Porque debemos De manejar El punto de miel Uno El sabor Que son nuestras especies Que ocupamos Por ejemplo El clavo de olor La canela La vainilla El dulce Que no se le eche Demasiado Ni poco Para que quede En su punto Y sobre todo Ponerle amor A cada cosa Que nosotros elaboramos Es parte De nuestra vida Venir y decir Yo voy a hacer Este producto Así lo quiero yo Así lo quiere mi cliente Y que te salga Es una satisfacción Que uno Como comerciante Como ser humano Y como consumidor Le da Al venir Y sacar el producto A comer El consejo Que yo le doy Sea algún emprendedor Que va a elaborar esto O alguna Nama de casa O algún caballero Que vaya a elaborar Ponerle más que todo Dedicación Amor A lo que está elaborando Ya que esto Nos permite A nosotros Venir Y sentirnos orgullosos De lo que estamos Haciendo De lo que vamos A ofertar Y de lo que vamos A degustar Y la satisfacción Cuando la familia Prueba el almíbar Y dice Te quedó riquísimo ¿Sabes qué voy a hacer Don Freddy? Le voy a comprar Unas cuantas libras Y voy a decir Familia Hice por primera vez Almíbar Para que digan Él ahí Hasta aprendió A cocinar Pues la verdad Es que yo Los invito Al que quiera Venir aquí A aprender Puede venir Sea joven Sea una señora Sea algún caballero Dolcería Freddy Chávez Aquí Están abiertas las puertas Están abiertas las puertas Para todo Aquel Que quiera venir A aprender Aquí Nosotros Nos damos a la tarea De decir Venga Vamos adelante Se puede Con poco Si hace mucho En tiempos malos Es cuando uno Realmente Demuestra De qué está hecho De qué ha aprendido En esta vida Porque no es Lamentarse Solo Ay Fracasé Ay Me caí No sé cómo empezar No Levante ese diario Con esa fe En Dios Y decir Yo puedo Si ayer yo hice esto Lo hice así Yo lo voy a hacer De otra manera Ténganos por seguro El que persevera Alcanza De la noche a la mañana Lo que tanto buscaste Siempre llega Así es Muchísimas gracias Don Freddy Me encanta Ese mensaje final Que nos va dejando A todos nosotros Yo quiero que Para despedirnos Usted le haga la invitación A toda la población Nicaragüense Para que Vengan acá A Dulcería Freddy Chávez Porque van a tener Ese almíbar Tradicional Y por supuesto También Otras frutas Otros postres De temporada Que no pueden faltar Para esta Semana Santa Y Cuaresma También Por acá Yo ya le eché el ojo Ya le dije Alicaco en miel El coyolito en miel Me encanta Muchísimo Y también El coyolito Que tenemos Por acá Miren Es el caco en miel A ver Voy a tomar El atrevimiento Obvio Que lo voy a mojar En mielita Porque entonces Ya no se dedica Con miel Vamos a ver Ay que deliciosa Se me hizo A la boca Y no es broma Espectacular Uno de los postres Preferidos ahorita De esta temporada Al igual que la almiga Yo los invito Verdad Desde Dulcería Freddy Chávez Que visiten Nuestros puestos Que están ubicados En el mercado Ernesto Fernández De Masaya Contigo a la parada De taxi Tenemos en el parque Central de Masaya Contigo Costado sur Del kiosco Del parque Central de Masaya Tenemos en el Museo Del parque Volcán Masaya Ahí estamos ubicados También Y en el tiangue Que tenemos Dos meses De estar En Managua En el tiangue Hugo Chávez Allí nos pueden Llegar a A consumir Nuestros productos Desde las 7 de la mañana Hasta las 5 de la tarde Allí estamos ubicados Son los cuatro puntos Que tenemos Donde ofertamos Nuestros 57 productos El número de teléfono De nosotros Es 87 65 42 28 Y nos pueden buscar A través de Facebook Como Dulcería Freddy Chávez Y ya pueden ir haciendo También Don Freddy Eso Encargos Ustedes también Venden por libras Y a mayoristas ¿Verdad? Sí Así es Va a nuestros Compañeros Que quieran emprender Precio especial Para ellos Nos pueden contactar Porque si quieren Ofertar nuestros productos Perfectamente Lo pueden hacer Le damos precio De mayoristas Y sobre todo La calidad No cambia Es la misma Porque eso Nos llena de orgullo Decirlo Es buen producto Salimos adelante Nos entraron ingresos Para nuestra familia Y es esa La base De nosotros Y el objetivo De venir a incentivar La economía De nuestra bella Nicaragua Perfecto Me encanta Muchísimo Muchas gracias Don Freddy Y mira Yo voy a terminar La dejé Pero bien limpita Muchísimas gracias También a ustedes Amigos televidentes Esperando De verdad Que ya lo hayamos Antojado Y si ya lo hicimos No se me preocupe Que se me puede quitar El antojo En cualquier momento Que esté viendo Esta entrevista Porque Dulcería Freddy Chávez Le ofrece Estos productos Los 365 días Del año Así que Contáctelos Por ahí Está apareciendo En pantalla Números telefónicos Y redes sociales Esperamos que usted Haya aprovechado Al máximo Esos consejos Que nos dio Don Freddy Chávez Y nuevamente Le doy las gracias Por recibirnos Acá en su taller Me encantó Muchísimo Aprender de usted No solamente Del arte culinaria Así es verdad Gracias a ustedes Gracias a los medios De comunicación Nos sentimos Bastante apoyados Por ustedes Nos ha permitido Esa manera De apoyo Que nos ha dado Porque nos ha permitido A nosotros Tanto como familia Como también Este Contratista De dependientes De nosotros Ayudarle a jóvenes Que necesitan Trabajo Familias Que necesitan De un Negocio Montar un Emprendimiento Nos ha permitido Ayudar a muchas familias Esperamos en Dios Seguir ayudando Seguir creciendo Y contar siempre Con el apoyo De ustedes Que ha sido La base De esto Y gracias a Dios Y a ustedes Seguir adelante Siempre Amén Y así va a ser Don Freddy Nosotros amigos Televidentes Nos vamos a una Pequeñita Pausa comercial Usted no le cambie Porque continuamos Con más En revista Es mi día Música 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 Música